Hola, soy Papalucas y aquí en un nuevo vídeo del Miss Creators. Bien, una semana más, un capítulo más de los vídeos desclasificados, como ya sabéis los que seguís mi canal, tengo una serie que cada semana pongo un vídeo de lo que tenía en oculto, lo que tenía en privado, porque en su día no lo podía mostrar. En este caso vamos a ver un raideo, nosotros le llamamos las bases del pantano, o sea, al lado de Brismoth, a donde está el puente, por detrás hay unos pantanos y había una base de un enemigo que le teníamos muchas, muchas ganas. Fuimos a por él y vais a ver lo que nos pasa. Resulta que hay un bug que ahora no es tan habitual, pero que pasa con las puertas de garaje, que hay gente que la ve invisible. Esta base estaba totalmente hecha con este tipo de plataformas, o sea, de puertas de garaje. Y nos salió fatal porque él realmente nos estaba viendo, él veía su base toda entera invisible. Si tú la ves invisible puedes entrar a la base. Pero él la veía invisible y era su base, él estaba adentro y él totalmente nos estaba viendo. Y nos mató a todos, quedemos en ridículo. Y bueno, en su día no lo quise subir porque no quería dar información a este clan. Bueno, y espero que os guste. ¿Por qué no se queda? Antes se quedaba, ¿no? Espera. Mientras tengas el camión parado, apaga el botón. Vale. Vamos, chicos. Que no me dejas pararme aquí. Que antes te dejaba pararte ahí. ¿Sí? En el ladito. Váyatela, loco. Hay una puta roca aquí, o algo. No te deja. No, no deja. Ponlo de frente, literalmente. A ver por aquí, si hay algo que nos podamos subir. ¿Y por qué no lo apoyamos aquí? No, no, sí. Ponlo, ponlo. Señores, 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 ¿por qué no lo apoyamos aquí? Porque ha puesto la plataforma esa para no subir. Ah, vale. Ponlo literalmente de frente contra la valla. Cuidado. Señores. Ah, bueno, se puede subir. Si lo pone aquí, siempre nos podemos subir. Sí, sí. Lo que he visto yo. Si te agachas, puedes subir. Creo yo. Vale, vale. Pero creo que no vas a poder saltar. ¿Puedes salir? Sí, sí. Eh, eh, viene un pavo, viene un pavo por ahí, eh. Viene un pavo. Chicos, chicos, chicos. ¿Por dónde? ¡Va! Pero matarle, eh. Esperarle. ¿Matarle? Está ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí al lado, señores, por Dios. En la pradera, tío. En las... ¿Dónde está? Vaya tela. Vaya tela. ¿Dónde está? Está adentro. No, no, en las columnas, fuera. En la pradera, donde estábamos intentando subir. Me ha matado, tío. Yo no sé dónde está, no lo veo. Vaya tela, chaval. Pero, ¿cómo no le disparamos antes, señores? ¿Por qué esperamos tanto? Si yo no lo he llegado a ver. Si no sé dónde está, no puedo disparar. Yo tampoco lo he visto, eh. Vaya tela. ¿O mató a todos? No, a mí no. Ir viniendo. A mí no me ha matado. Quédate al lado, por favor. Voy a conectarme con la otra. Explícale dónde estaba. Al lado nuestro, al lado, al lado, en la cadera, en tu base, al lado, en la mano. Sería de frente, como si nada. Cuando vuestro compañero dice, señores, ahí viene alguien. Tienes que mirar a vuestro compañero, no mirar alrededor porque te va a ver uno que está tirando. Entonces, ¿y yo estaba en el camión? Es sencillo, muy fácil. Es algo en la base de José de Mateo. Tremendo. Bueno, creo. Es verdad que no me lo crees. Puta casualidad, loco. Siento la misma puta casualidad, loco. No, la casualidad no. Es que siempre están en su puta base. Ha escuchado el camión. Por eso, el camión, el GX. El punto te vende el camión de mierda, loco. Todos los vehículos. Bueno, silencio ahora porque yo no lo veo. Y por lo menos a ver si lo escucho. ¿Josema, ves los cuerpos nuestros? Sí. Vale. De la base de la cruz están en su base porque tienen las luces encendidas. No, la tenía delante está bien. Tenemos un punto más. Estabas a nuestro lado, Josema, y nosotros estábamos apuntando. No, no, nos ha apuntado a nosotros si han disparado. No. No estabas a nuestro lado. No vi nada, tío. Lo siento, pero no vi nada. Va, va, calma, chico. Solo vi vuestros cuerpos. Solo vi vuestros cuerpos caer y que me disparó y salí corriendo. Pero yo estoy cubriendo vuestros cuerpos. No, el mío no lo cubre. Vale, me ha tirado... Me ha tirado un molotov, pero no me ha visto. Y me ha tirado una granada, pero no me ha visto. Lo ve. Y me ha vuelto a tirar otra granada. Pero fue... Me ha matado. Me ha matado.